Solo apuñalo, maldición. ¿Podemos no? No, esperen, tenemos un problema más grande aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos tú! Ey, cuida tu vocabulario. ¡No me digas qué carajo hacer! ¡Te patearé el c***! Chicos, voces, el muñeco. Oh, el muñeco se fue. Eso es lo que intentaba decirles. ¿Qué vientres? De cualquier manera, sígueme hacia la siguiente sala, ¿ok? ¿Qué diablos? ¡Esto es tu culpa! Shhh, creo que el niño está hablando. Mi nombre es Frisk. Bueno, yo también soy Frisk. ¿En serio? ¿No suenas como Frisk? Bueno, ¿cuán a menudo las voces en tu cabeza suenan realmente como tú? Oh, honestamente, no creo poder responder eso. Mira, estás loco. Y estamos intentando ayudarte a sobrevivir. Como resultado, apuñala todo. Si están muertos, nos pueden matarte. ¿Entendido? Pero, creo que no quiero matar a todos. Quiero ser una buena persona. ¡Esta va a ser la peor alma! Shino, cállate. No me digas qué carajo hacer. De igual forma. Niño, creí que sugerí que me siguieras. Estoy segura de que no querría perderte la pista. Hola. Soy Flowey. Flowey la flor. Ahora que no estás de acuerdo de Frisk. Quiero aclarar que este no es un video original. Sino un doblaje hecho por el inútil de Gerardo. El cual tiene permiso de revisar. Todo lo que vieron a continuación para hacer un poquito de entertainment. Sí, sé que no es lo que dice Sex Off. Pero sí, ellos tienen su propio cargo de reclamación. Ahora, vamos. ¡Sí! Espera, ¿qué? Froggit. Realmente apreciaría si te apartas de mi niño. Me pertenece a mí. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, eso es. Ve a casa con tu mamá. Ahora, sobre esta sala. La cosa sobre esta sala es que si no estás preparado, tal vez pienses que esta sala conlleva esfuerzo. Ah, ¿por qué tienes esta sala siquiera? Estos penchos. Si pudiera tener la parada, la tendría ahora. Ey, cuida tu lenguaje. Tenemos como, ¿cuánto? ¿Nueve? ¿Diez? Soy mayor de lo que piensan. ¿No deberían saber eso? De cualquier manera. Antes de que vayamos más lejos, necesito imponerte un pequeño desafío. ¿Ves ese largo pasillo? No importa lo que me pase a mí, o a ti. Debes alcanzar el final de éste. ¿Lo entiendes, joven flor de manzana? Oh dios, no me dejes con las voces en mi cabeza. Escucha imbécil, nos necesitas. Tan estúpido como suena, tienes razón. Algún día, pacifresc. Algún día. ¡Te apuñalaré! ¡Juto en el metafísico p***! Me pregunto qué pasaría si volviera a caminar sobre esos pinchos. Adelante. Hazlo. Te enseñaré algo genial cuando mueras. Intentemos no morir por ahora. Un segundo. ¿Dónde está Toriel? ¿Qué es eso en el piso? Encuentras un teléfono viejo. Espera. Espera, 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 espera. ¡Es un Nokia! ¿Qué ganas de esos hoy en día? ¡Hey! ¡Hey niño! Las cachas antiguas te llaman. ¿Quieren su teléfono de vuelta? ¡Basta! Ya captamos. Apuesto que ni siquiera tiene apps. ¡Oh! ¡Oh! Pero si tiene mensaje de texto. Le decimos alta. Creo. ¿Qué dice? Sinceramente, siento mucho haberte engañado. No había ningún peligro como te hice pensar. Ahora, barra de chocolate, necesitaré que te quedes justo aquí mientras yo voy a preparar la casa para que vivas en ella. Si no te importa, por favor, quédate hasta que vuelva a recogerte, ¿ok? Es peligroso andar por ahí solo. ¡Mamá, cabra se fue! ¡Rápido! ¡Toca todo! ¡Especialmente al Froggit! No le hagas caso. Es bueno tener un teléfono, pero ¿qué hacemos con el ahora? ¡Hey niños! ¡Es la hora del consejo diario del tío Shimbo! ¡Aquí está! Un saludo. ¡Desbloqueas! Deseo sexual, ahora lo usarás en todo, y en todos los que te cruces. Disfruta tu nuevo desarrollo de personaje, enfermo malparido. Es realmente bonita, creo que haré eso entonces. Espera, no, ¿qué? Hey, el sexo es genial, deberías probarlo. No hagas eso, eso es mi, quiero decir, es tu, quiero, es nuestra mamá, ¿verdad? Es una secuestradora, adelante, hazlo. Nada, aquí, intenta esta. Hey, mamá cabra, escucha que tienes realmente un dulce. ¿Quieres probarlo? Corazón y gato viniendo. Cariño, a pesar de que estoy halagada de que pienses en mí de esa forma, siento que debo avisarte que todavía eres solo un niño. Apreciaría muchísimo que tuvieras eso en cuenta. Si no, tu estadía conmigo no sería ni de cerca placentera. ¿Ok, Caramelita? Ay, no puedo creer que acabas de hacer eso. Hey, mi nombre es... La de tu madre mantente el hijo de mía antes de que vuelvas a la mujer cabra y me grite como bebe. Qué ilusión. Oh, vámosla, podemos totalmente matar a este. Nos hizo su zona maldita de la censura, por Dios. Entras en una sala llena de dulce, dulce caramelo. ¿Puedes oír a las caries llamar? Si tan solo hubiera algo útil. Sabes qué hacer aquí, ¿verdad? ¿Eh? 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 Ah... ¡Déjalo! No es nuestro. Aún. Creo que deberíamos... ¡Cómelo! Déjalo. Frisk tira el tarro con caramelos, aparentemente, y luego junta los caramelos del... del suelo. ¡Ew, ew, ew! Ahí, ahora podemos decir que lo encontramos en el suelo. Yo, eh... no creo que sea... no importa. Por... por favor, no me lastimes. So... solo quiero ir a casa. Bueno, pero si es la mosca equivalente a una picha coja. Bueno, compa, nosotros también. Y estás en nuestro camino. ¡Oh, dios! El Winsome toma la vía fácil, como una perrita. ¡Sí! Espera, significa... Ganas. Nada de XP. ¡Maldición! Oh, gracias a Dios. ¿Qué es XP? Escucha, así es la cosa. Matas a alguien, obtienes XP. Matas más rápido, ¿lo entiendes? En realidad, XP es puntos de ejecución en inglés. Lo obtienes cuando lastimas a otros. Cuanto más obtienes, más bobo te vuelves. Caso en cuestión, mira a Gino aquí. ¡Que te joden! Mira, Torpe. Los puntos de experiencia estarán más fuerte, rápido, flaco y resistente. Esperen un momento. Tengo una pregunta. Si yo no lo sé, ¿cómo las voces en mi cabeza lo saben? Ah... ¿La Flor lo dijo? Sí, sí, la Flor lo dijo. Espera, no recuerdo esa parte. Sí, sí, Flewoon nos lo dijo cuando llegamos aquí abajo. ¿Qué demonios? Este teléfono también tiene videollamadas. ¿Sigue siendo una maldita antigüedad? Hola, bollito. Tengo que preguntarte algo. ¿Te gusta, de casualidad, el caramelo? Por favor, respóndeme cuando puedas. Guiño, guiño, corazón. Inmediatamente le respondes a la sexy señorita cabra que te encantaría comer su caramelo. Oh, Dios, por favor, para. Ya veo. ¿Qué tal la canela? ¿Te gusta eso? Oh, Dios, no. Soy súper alérgico. Le escribes que eres alérgico. Bueno, eso es una terrible lástima. Caramelo, entonces. Inmediatamente escribes que preferirías un poco de su suave... CREMOSO. Ok. Lo sacaré luego de mi boca. ¿Qué jodan esta? Está hecho. Je, amenaza. Me gustaría irme también. Ya veo. Bueno, pequeño Strudel. Siento decirte que comerás de mi pie. Y te encantará. ¿Está húmedo? Claro que está húmedo. ¿Estás queriendo decir que hago países crujientes? Bueno, desafío aceptado. ¿Podemos solamente continuar? ¿Más pinchos? Supongo que tengo que empujar las rocas, entonces. Sí, usa todo ese peso. Perdóname, pequeño. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes ni siquiera quién soy yo? Primero flores, luego cabrajot, luego rocas. No estoy sorprendido. Escucha, Cari. ¿Quién te dijo que podías tocar a alguien tan ardiente como yo? ¿Eh? No creo que tú y yo nos vayamos a llevar bien. Así que me voy a sentar justo aquí e ignorar tu pequeño incultural traseo. Ahora vete de aquí, pequeño. Lo que sé que te hace llamar... Sí, lo escuchaste. Es lo que Duane dice. Es lo que Duane hace. Tú, sassy perra. Duane te da una dura bienvenida. ¿Qué es eso? Es muy brillante. Tócalo. ¿Por qué? Porque lo brillante es bueno. No quiero. Recomiendo que lo hagas. Te hará determinado y si no se callará. Frisk, de mala gana toca a la brillante. Cosa. Él, ella, eso, lo que sea. Está lleno a rebosar de determinación. Tanta, tanta determinación. Sí, determinado a no hacer eso otra vez. Oh, no puedo esperar hasta que muramos. Estoy muy determinado a no hacer eso tampoco. Bueno, lo raro es que podrías, especialmente desde que estás determinado a no matar a nadie. Bueno, no todos somos tan estúpidos como tú, así que creo que estamos bien. Examinas el oloroso y enmohecido queso pegado a la mesa. Tu estómago cruje. ¿Piensas en comerlo? Asqueroso bastardo. ¡Adelante! Hombre, ¿cuándo fue la última vez que el Tío Jimbo me alimentó? Bueno, creo que han sido solo 20-30 minutos desde que caímos aquí abajo. Así que, 30 minutos. Más, quién sabe cuánto tiempo he estado en la camioneta del Tío Jimbo. Más, un día en el closet. En serio deberías comer algo. Esperad, ¿no vamos a hablar sobre la camioneta? Frisk, devora el queso. Es realmente bastante sabroso. No, no vamos a hablar sobre la camioneta del Tío Jimbo. Eww... 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 ¡Ahhh... Eww... Eww... Eww...